En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Si será felicidad la primavera y sonreirás como la vez primera Y yo tendré quien me quiera Flores y amor, flores y amor, y sonreír contigo así, así, así Tú y yo, flores y amor, y yo, flores y amor En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Si será felicidad la primavera y sonreirás como la vez primera Y yo tendré quien me quiera Flores y amor, flores y amor, y sonreír contigo así, 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 así Flores y amor, flores y amor Flores y amor, los llores y amor, frores y amor, y sonreír contigo así, así